Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué relación hay entre la obesidad y la diabetes? Y la nueva definición de lo que es la obesidad. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, Jorge enfócate por aquí. Mira, vamos a hablar específicamente de la obesidad pero sobre todo de la obesidad abdominal y vamos a darle una nueva definición, algo que descubrí, algo fantástico que descubrí cuando estaba escribiendo el libro de Diabetes Sin Problemas. Como todos ustedes saben yo tengo el libro El Poder del Metabolismo que es un clásico, se vende en muchos países, pero hace poco lanzamos al mercado este ageriente. Este es el trabajo de… 6 años de trabajo. Me puse más viejo, ¿verdad, Jorge? Me salió un arrugue y todo. ¡Wow! 6 años. Tú eres tan diplomático, Jorge. Jorge dice que estoy más sabio. Él es diplomático, ¿no? Pero es que estoy más viejo, más arrugado porque 6 años de trabajo aquí se me fueron. Pero anyway, estudiando el tema de la diabetes para podérselo explicar al público, ¿verdad?, porque esto es la diabetes, aquí en Puerto Rico decimos la diabetes explicada en arroz habituales, que es en arroz y frijoles, en lenguaje de pueblo, pues descubrí una cosa y descubrí una nueva definición de lo que es la obesidad, porque la diabetes y la obesidad están íntimamente relacionadas. Voy a la pizarra un momentito para explicarles esa nueva definición de lo que es la obesidad, especialmente la obesidad abdominal. Ok, vamos aquí, fíjense. La diabetes es una condición que viene en aumento en todo el planeta. Cada vez hay más personas con diabetes. A nivel mundial es una epidemia. Por ejemplo en Puerto Rico, en mi querido Puerto Rico, la diabetes está ya en un 14% de la población padece de diabetes. En Puerto Rico hay 3.7 millones de puertorriqueños, así que tenemos 500 mil diabéticos en esta islita, en la islita del encanto que ya se nos ha convertido con la diabetes en la isla del espanto. En países como México la diabetes es descomunal. México anda por ahí cerca o inclusive está un poco más, ¿no? México de hecho está como el país número uno en obesidad del planeta. México en obesidad, obesidad. México le gano a todo el mundo. México tiene 70.2% y según la Organización Mundial de la Salud, desde marzo del 2013, México es el país número uno en obesidad del planeta entero. Es la primera vez que le pasan a los gringos. Los gringos siempre tenían esa distinción, pero a los mexicanos le pasaron. ¡Qué pena que le pasaron! Porque eso significa que 7 de cada 10 personas en México tienen sobrepeso u obesidad. Eso es desastroso. Lo que hay es una crisis social tremenda, ¿no? Los puertorriqueños andan muy lejos de eso porque Puerto Rico anda más o menos por un 65.2%. Los americanos andan más gorditos que nosotros andan como por un 68.4%, ¿no? Pero México se lo gano a todos. Ahora, vamos a hablar un momentito de qué relación hay entre la diabetes y la obesidad. Bueno, pues se sabe y lo van a ver en el libro Diabetes Sin Problemas si tienen la oportunidad de leerlo, se sabe que el 85% de los diabéticos tienen obesidad y hay un 15% de diabéticos que son delgados, ¿ok? Algo que debo explicar es que hay muchos expertos que dicen que la entrada principal a la diabetes es a través de la obesidad porque generalmente se desarrolla la obesidad primero y la diabetes después. Ahora, quiero que sepa que este 15% de diabéticos delgados no están fuera de peligro porque usted va a ver que es un diabético, diabético delgado es algo así, ¿no? Y se ve delgado pero usted le ve esa pancita, la pancita como dicen allá en México, ¿no? Esa barriguita, como decimos nosotros acá, no se la quita nadie, ¿no? Porque eso es la grasa o la obesidad abdominal, esa es la peligrosa. La grasa abdominal, la obesidad abdominal, lo que significa es que el hígado que está aquí se ha vuelto un hígado graso. Un hígado graso es un hígado que está tapado de grasa. Como el hígado hace más de 500 funciones, cuando está tapado de grasa, pues la barriga empieza a crecer hacia el frente y el cuerpo empieza a resistir la insulina y la persona le sale barriga. Tanto los diabéticos delgados como los diabéticos obesos, todos tienen esa panza. El diabético delgado pues se le nota menos pero usted ve que es delgadito, delgadito y le ve esa pancita que sale ahí, irremediablemente la tiene ahí porque es lo que hace la diabetes. Básicamente que pone el hígado graso. Ahora, el tema es que la definición nueva que tengo de obesidad es esta y esto es algo que aprendí escribiendo el libro de la diabetes. ¿Qué es la obesidad? obesidad. Obesidad es obesidad, obesidad es el precio que paga tu cuerpo para evitar ser diabéticos. ¿Por qué decimos eso? Y eso está así expresado en el libro Diabetes sin Problemas. Porque cuando el cuerpo está con un exceso de glucosa, exceso de, o sea usted come exceso de carbohidratos, pan, harina, arroz, papa, dulce, helado, mantecado, refrescos azucarados, postres y demás, ¿no? Exceso de carbohidratos produce un exceso de glucosa. Exceso de glucosa obliga al cuerpo a producir un exceso de insulina, que es la hormona que se produce en el páncreas aquí, produce la insulina. Insulina más glucosa, esto es lo que crea la grasa. En el camino de crear la grasa, pues produce un hígado graso. Como el hígado es la planta desintoxicada del cuerpo, pues aquí viene la panza o la barriga, como decimos acá, que es el marcador principal así de un cuerpo de una persona con diabetes, ¿no? Ahora, la razón por la cual decimos que la obesidad es el precio que paga tu cuerpo para no convertirse en diabético, es esta. Cuando el cuerpo está normal y no está obeso, la glucosa se maneja y entra a las células y se quema y se utiliza como energía, como combustible, lo que se supone que sea. Pero cuando el cuerpo tiene un exceso de glucosa, exceso de glucosa, exceso de glucosa, exceso de glucosa y un exceso de insulina, exceso de insulina, exceso de insulina, exceso de insulina, eso obliga al cuerpo a poner un estrés sobre todo el sistema hormonal y el cuerpo, la solución que tiene al exceso de glucosa es que como no se está usando, la empieza a almacenar y la empieza a almacenar. Usted empieza a engordar y la empieza a almacenar. Ahora, si el cuerpo no la puede almacenar, pues entonces la glucosa sube tanto que cuando sube tanto se llama diabetes. ¿Qué es la diabetes? Es un momento donde la glucosa sube tanto y ya no se puede controlar, ya no se puede bajar de ahí a menos que sea con medicamento y eso es diabetes. Quiere eso decir que mientras su cuerpo siga engordando, su cuerpo le está salvando a usted de la diabetes. Es lo que hace que todo ese exceso de glucosa, pero el exceso de carbohidratos que usted consume lo convierte en grasa y lo almacena y lo almacena. Llega un momento que ya no puede producir ni siquiera suficiente insulina en el páncreas para guardarlo como grasa, en ese momento usted es diabético. Quiere eso decir que esa obesidad que usted tiene en su cuerpo hoy o que vaya a tener mañana es el precio que usted está pagando por no ser diabético. Ahora, cuando usted siga abusando y sigue abusando, llega un momento que ya el cuerpo no puede más y ahora como ya no lo puede convertir en grasa porque ya está agotado el páncreas, ahora se llama diabetes. Entonces esa es la nueva definición de lo que es la obesidad, es el precio que su cuerpo paga por salvarle de la diabetes y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.